Siento un vacío que va ahogándome una vez más Te quema el aire en la piel y vivir me da igual Me duele tanto saber, me duele solo pensar Que moriremos así y de igual forma te vas Tus palabras me pueden mentir, tu mirada jamás Contra viento y marea y tal vez contra el mundo Lucharé con quien sea sin dudar un segundo Con todo el corazón a matar o morir Contra viento y marea por estar junto a ti Llevo un silencio que da la sensación de gritar Tengo la mente en tu voz que pide nunca olvidar Tus palabras me pueden mentir, tu mirada jamás Contra viento y marea y tal vez contra el mundo Lucharé con quien sea sin dudar un segundo Con todo el corazón a matar o morir Contra viento y marea por estar junto a ti Con un sueño que pide, con mi fe que te sigue Seguir con quien sea sin dudar un segundo Con todo el corazón a matar o morir Contra viento y marea? ¡También esta noche y al hombre! Contra viento y marea por estar junto a ti Contra viento y marea por estar junto a ti Y con todo el corazón a matar o morir Contra viento y marea por estar junto a MAN Con todo el corazón A matar o morir Contra viento y morea Por estar junto a ti Junto a ti Junto a ti